Hola a todos, soy Mansadun y hoy os traigo un nuevo episodio de los mods olvidados de Skyrim. Algunos no son tan olvidados, pero vosotros, ustedes, no pueden olvidarse de dar like, porque me ayuda y me da a entender que le gustan estos vídeos cortos. Sin más, vamos a ello. El primero del que os hablo se llama Skyrim is Windly, y lo que nos hace es lo siguiente. Aquí podéis ver el paso del tiempo, veis que se mueven los árboles y las hierbas, se cambia el día a la noche. Y ahí veis, continuando con ese viento que falta en Skyrim, aquí tenemos este Blowing in the Wind, que es un complemento con el otro, del viento. En este caso, lo que se mueve son los letreros, farolillos y demás que hay por el mundo. Podéis darle un peso específico para que se muevan más o menos, eso está en vuestras manos. El siguiente del que os hablo se llama Winter Sun Fates of Skyrim, y esto lo que hace es, aparte de repartirnos por el mundo capillas a nuestros distintos dioses daedras y dioses mayores y menores, lo que nos hace es darnos una religión a la cual podemos rezarle y nos proporcionará algunos beneficios durante el tiempo. Continuamos con Rustic Windows. Este simplemente lo que hace es ponernos las ventanas a un nivel totalmente alucinante. Las cristaleras, ventanas del Palacio Azul, todas las ventanas de Skyrim, aunque sean de una pequeña casa, cogen un aspecto que todos tenemos que tener en nuestro juego. Windows Shadows Las sombras en las ventanas. Fijaros, cuando la luz entra, como se notan las sombras reflejadas en las paredes. Combinado con el otro, es un mod que es totalmente alucinante. Con una luz dinámica podemos ver hasta el polvo incrustado en el aire. Y hasta aquí este episodio. Como os he dicho antes, por favor den un like, si no, no me darán a entender que estos vídeos les gustan. Muchas gracias. Soy Mansadun. Ser felices.